En esta canción, donde los muchachos salen y se tiran fotos y dicen, no es un casito para ahí, se lo comen. Yo voy a hacer la canción que yo espero que a usted le guste. Yo sé que le va a gustar, porque es lo único que hay. No hay más nada, yo lo siento por usted. El maestro de su día, vamos a usar el iPad, el cable de iPad. Miren, esta canción, es muy bonita y es bien chévere. Es bien chida. Es bien nice. And I can't like that. Ok, lo que pasa es que no se puede apalancar como que estas palabras afluidas y cosas. Yo no estoy hablando inglés aquí porque me da vergüenza. Pero, muchachos. Miren, esta canción, ¿por qué yo le escribo? Dice el capítulo 15 de Lucas, que cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, el padre hizo una... Fiesta. ¿Qué hizo el padre? Una... Fiesta. Una fiesta. Bueno, en nuestro caso, cuando nosotros los malos regresamos a la casa, también es una fiesta, pero de pago encima de nosotros. Pero bueno, eso es otra cosa que le explicaremos después, con psicólogo y todo. Dice la palabra también, que cuando el pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. ¿Verdad que sí? En el caso de la familia, cuando el hijo malo se arrepiente, se alargan los días de la vida de la madre que sufría tanto. La vida de un cristiano es una vida de alegría, de gozo, de fiesta. Un cristiano que camina lento y cabizvado no es más que un... ¿Cómo se llama lo que camina con los caballos de la gente aquí? Si usted, si Cristo llegó a tu corazón, y usted no se zapatea y empiece a bailar, no fue Cristo que llegó. El cristiano está alegre. No importa que haya problemas, está contento. Lo que le da como armonía a la vida, es que haya problemas, que usted está en deuda, que tenga una enfermedad, que usted pase por una vaina, y usted dice, ahora no es bien, porque debe, me están cobrando. Y ese teléfono me dice, y llamando siempre, porque usted debe. Y usted dice, vale la pena pagar el teléfono, porque me están llamando, por si nadie me llama, ¿cuánto te paga el teléfono? ¿Sí o no? Y entonces, y usted se enferma, y usted ya, ya usted hace un programa que tiene que ir al médico, y usted tiene que decir lo que, y ya usted tiene más, más de vida, y usted se va a pasar para acá y para allá, porque las enfermedades te sacan de la casa y te llevan a pasear. A visitar un tipo que te dice lo mismo que te decía tu abuela, pero que tú no me hiciste caso. No comas tantos tabales que te va a dar colesterol. Y para que no se ríe mucho, les voy a decir algo, la gente le tiene mucho miedo al cáncer, ¿sí o no? Sí. El cáncer mata a mucha gente, ¿sí o no? Sí. Pues déjeme decirle que mueren menos gente de cáncer que de ataque cardíaco. A lo que nosotros le tenemos miedo es a lo que menos gente mata, pero lo que menos miedo le tenemos es jajalarnos a barriga y que el colesterol nos explose. El colesterol le estoy diciendo más la mente que el cáncer. El cáncer es un proceso. El corazón es una solitud y te muere. Entonces, cuida su alimentación. Bueno, es una parte, como les decía. Esta canción la vamos a disfrutar, yo quiero que usted se ponga de pie. Yo no sé si usted la ha escuchado en la radio. Yo lo que sé es que la han puesto. Mire, esta canción se llama Party. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y usted va a tomar su celular y va a decir, me voy pa' YouTube. Y voy a buscar Jorge Morel Party y le van a decir, like. Y la va a escuchar y a donde dice suscribirse, usted se va a suscribir. Es de gratis, no te conozco. Entonces usted va a buscar ahí, entonces usted va a estar a Facebook, al canal del libro. Y usted va a buscar Jorge.Morel2 o Jorge Morel Like. O Jorge Morel, total, el único Jorge Morel bonito que ha habido una señora. Entonces usted va a buscar ahí el Party. Y va a escuchar el Party. Y usted se lo va a poner a sus hijos. Y usted se lo va a poner a la abuela. Y esos cristianos que llegan a su casa, saludo. Dios, a la suegra no, porque después ya se pone alegre y entonces después viene y mantiene. Hay que dejarlo. Esos cristianos así, como que llegan así, así, así. Usted dice, hermano, escucha el Party. Y Party te sufre. Dice así, con el mundo, con cinto. Y con las palmas, sube, súbe, 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 súbe. Dale el volumen. Y arriba. Dice así, con las palmas, sube, súbe, 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 súbe. Dice así, con las palmas, sube, súbe. Dice así, con las palmas, sube, súbe, 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 súbe. Dale el volumen. ¡Dice así, con las palmas, sube, súbe, súbe. Cuando viste ese primero. Cuando se quedó, me loco. Cuando en mi vida estás. Doce el Party, es una noche que no pade. La segunda ya comenzó. Es conmigo, no soy yo La verdad es como un padre Que no es como un secreto El cuerpo de vida de gloria a Dios Como el tiempo para que estés a Mucho vida no apresa Que no tiene alguna besa En día y noche Noche de vida Y los codos de alegría Que se siento de maría Tanto serios a mi vida Dormiré por tu familia Junto al norte de la torre Dice pan A mi corazón A tu marido Me suelta Y tono es mi local De la sangre a Dios Todo soy yo Canta y rumba Decir que todo el mundo Se mueve todo el cuerpo En isla de gloria a Dios Vos, gloria a Dios Se no Vos, gloria a Dios Vos, gloria a Dios Vos, gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!